...para hablar más viva, pues venla preparando ya Venla preparando porque yo voy a recargar esto Esto no es coño con la mierda esto Era tú que es que, de verdad Vamos a ver, espérate que borre yo todo esto Porque es que yo estoy grabando aquí Si aquí ahora morimos Que será prácticamente lo normal Pues... ¿Para dónde vamos? Vale ¿Aquí hay qué? ¿Me puede tirar? Tiradores Espérate No, si es que para que... Por ti es una rueda o... Ah, míralo que Bueno, pues yo te sugiero, te sugiero Pasar del cuervo E irnos para arriba Eso es lo que yo te sugiero Y pasar del cuervo de los cojones ¿Y ahora aquí dónde vamos? ¿Entramos en la casa y qué? Pero es que aquí... Es que yo no voy a matar a este capullo Si no, no voy a poder Ya Y ahora esto se abre Abre Vale, pues muy bien Espérate que me tengo que curar Que si no lo vamos a joder ¿Y de qué va esto? Entonces aquí te va a mover Espérate Si es un samurái Aquí hay que coger Y yo emplea la arma viva Y cuando yo emplee la arma viva Emplearla tú después De mientras que yo recargo Y cuando yo recargue, recargo tú Y atacar constantemente con el arma viva Es lo que yo veo Vale Sí, que va a ser jodido Bueno, yo me he puesto aquí esto Un momento Esto no me lo he puesto yo El rollo este Ahora me lo voy a poner Vale, y esto Con esto, ¿qué consigo? ¿Tú no tienes eso? ¿Y esto? ¿Y esto para qué sirve? ¿Eh? Vale, pero si tú no sales Si tú no sales Estamos las mismas Vamos a ver Venga, vamos a entrar Ahora vamos a ver Lo que pasa A ver De qué va el rollo este Que yo le vea la cara a este tío ¿Este es el tío? ¿Este es? Está un poco a cargo, ¿eh? Pero si tiene... No, este no, ¿eh? A este es lo que le van a hacer Ah, bueno Se transforma porque está aquí Este que se ha entendido Claro Es simpático Sí, este es el sonrisa Pues tiene una pinta Que no me gusta ni un pelo, ¿eh? ¿Tú tienes preparado el arma viva? ¿Que te va a hacer falta? ¿Tienes preparado el arma viva? Pues venla preparando ya Era preparando porque yo voy a recargar esto Esto no es ¡Coño con la mierda esto! Espera tú que este, de verdad Es que la voy a cagar yo aquí Miserable esto Mira que se lía uno aquí Se lía uno aquí con esto Con la mierda de los... De los rollos esto, ¿eh? Tengo dos ahí vacíos Y no, y no Y me he liado No me ha dado tiempo, ¿no? Pero yo no puedo coger nada de esto Un momento, un momento ¿Aquí qué es lo que hay? Esto es un cofre Yo esto no lo puedo dejar aquí Armadura Claro que tengo que tirar Por supuesto que tengo que tirar Y eso es lo que voy a hacer ahora mismo ¿El qué? Pero, sí Pero, pero que tenía que hacer Utilizando el arma viva Si no, no hacemos nada aquí Vale, pues Esto está listo ya entonces Voy a darle Y ya lo que vamos a hacer Que se tiene описании Y bueno Que se tiene enlace Yo 예 Y bueno Yo Y bueno Gracias por ver el video.